Teniseca para que se encargue de Lino Café. Pues ok, perfecto. Pues ya estamos cafeteando por acá porque están saliendo varias ideas, de hecho. Y dentro de ellas era el café, pero yo creo que antes de que venga el tema del café, primero tenemos que concentrarnos con lo que ahorita está de interés. Madely, muy pero muy buenos días. O bueno, gusto en saludarte nuevamente. Bertila, es un placer pues obviamente tenerte por acá. Madely ya te podrá a lo mejor haber explicado el concepto de esto, que es platicar dentro de los intereses que la gente puede llegar a tener, cuáles son las ventajas entre los latinos, de oportunidades y herramientas que pueden aprovechar. Así que, ¿cómo les ha ido? ¿Cómo han estado? Excelente, y este día maravilloso que ya comenzó el frito aquí en YouTube. Sí, el cafecito ya no tiene hora. ¿A qué tal el cafecito? No, se va a arrepentir Madely porque me dijo, me das la mitad del café. Ok, se nos va a acabar, se nos va a acabar muy rápido. Sí, sí, yo creo que eso es importante. ¿Tú crees que el café sea de un horario? ¿Crees que sea estricto de la mañana? No, para nada. Yo conozco personas que toman café en cualquier momento. Para eso que el otro proyecto va a ser ese. ¿En serio? Sí. Qué bueno. ¿Cómo se llama? Café o vino. Ok. Próximamente. Ya está. Oye, es que qué buena opción. ¿Tú piensas lo mismo de que el café tiene algún horario? No, no tiene ningún horario, pero yo no lo puedo tomar después de las 2 de la tarde. Yo estoy con ella. No, pero ya empezamos mal con el negocio. No, no tienes café y no tomas todo. Exacto. Bueno, no. Pero si no tomas café, te doy vino. Ya, ahí está. Ahí está el lenguaje perfecto porque el café me quita el sueño. Por eso no lo puedo tomar después de las 2. Ok, te relaja. Exacto. Está bien, está bien. Yo creo que esa es una buena combinación y definitivamente pues espero que les vaya muy bien porque suena excelente la idea y yo creo que esas son las oportunidades que tenemos que poner no solamente en mente, sino que hay que materializarlas. Sí. Y esta de la que vamos a hablar es una de ellas, de la de que no tenemos que poner solamente en mente que las oportunidades de la salud, las oportunidades de dinero, solamente están en las historias que nos cuentan, sino en las que nosotros podemos llegar a crear como individuos. Así que estamos platicando y creo que tenemos que tomar primero un lugar. ¿De cuál quieres hablar primero? ¿Del tema del periodo que está iniciando en donde la gente sin seguro puede tomar ventaja? Sí, ahorita el 1 de noviembre hasta el 15 de diciembre tenemos el periodo de inscripción abierta para... Voy a poner por aquí el periodo, pero repítelo nuevamente. Lo voy a escribir. Del 1 de noviembre al 15 de diciembre. ¿Y se tienen que esperar a que de 1 de noviembre para que las contacten o nada? No, no, desde ahorita. Ok. Desde ahorita. A partir del 1 de noviembre, como lo acaba de decir Bertila, de noviembre comienza la inscripción y renovación para aquellas personas que ya tienen su seguro médico. Hay que renovarlo, por todos los años se va renovando, ok, a partir del 1 de noviembre hasta el 15 de diciembre. Pueden hacer, el que no tenga su seguro médico se inscribe para que tenga una cobertura médica a partir del 1 de enero 2025, ok, y el que lo tiene hay que renovárselo. Ok, perfecto. Sí, Beto, porque hay que avisarles a la comunidad que el seguro médico dura un año, desde enero hasta el 31 de diciembre. Entonces, todos los años viene la renovación de los que ya lo tienen. Y malamente pensamos que porque lo hicimos, nos inscribimos en una ocasión, en automático, te van a autollenar nuevamente la información y vas a volver a tener la misma cobertura que tenías. No. No, no es así. Todo depende de los ingresos de las personas, de sus datos, de dónde vive, cuál es el psicólogo, cuál es el, ¿cómo se llama Berti? Sí, el número de familia. El modelo de familia, ¿verdad? Exactamente, los ingresos, todo depende de eso. Y no solamente eso, Beto, sino que nosotros recibimos un crédito fiscal para el pago de prima. Ok. ¿De acuerdo? Entonces, si la persona no hace la renovación, ¿qué va a hacer el sistema o la compañía de seguro? Lo va a renovar automáticamente, pero en un plan privado. Y pierden los créditos fiscales. El crédito fiscal. Entonces, es muy importante que se comuniquen con nosotros, que somos sus agentes, para que puedan hacer las renovaciones. Y una pregunta, cuando estamos hablando de Obamacare, siempre hemos sabido de que esto es una, podríamos decir, un apoyo para aquellos que no cuentan con seguro, porque es obligatorio el seguro de salud. Pero, piensan, como hemos escuchado, que el tema de salud es muy caro aquí, que eso es caro. Sí. ¿Es caro? Me refiero, ¿el Obamacare es donde van a registrar a estas personas o a darlas de alta? Todo depende de los ingresos de las personas. De hecho, es un plan, se llama plan ACA de bajos ingresos. Ok. Ok, de bajo costo. Ok. Ok, todo depende de cuántos sean los ingresos familiares. La carga familiar, hay personas que pagan cero dólares por mes. Ok. Ok. Hay personas que pagan 5, 12, 20, 30, nadie tiene los montos mensuales igual. Claro, porque depende de cada modelo de familia e individuo. De ingresos. Exacto. Y en este caso, si la persona no tiene un trabajo estable, si es una persona que se encuentra desempleada, ¿está desamparado? No, no está desamparado. Ok. O sea, ¿puede darse de alta y le empieza la cobertura? En dado caso que le resulte un trabajo en el futuro, podría automáticamente separarse ya de ese servicio. Sí, sí, se puede separar en cualquier momento, ok. Durante el año ellos pueden cancelar el seguro si ya no lo necesitan o si les sale un seguro en su trabajo. Ellos se pueden enrolar con su trabajo, pero tienen que cancelar este porque no pueden tener dos seguros médicos al mismo tiempo. Claro. Y la calidad de los médicos, ¿estamos hablando que es diferente a la de cualquier otra aseguradora? No, no, no es diferente, ok. No es diferente. No es diferente. Ok. Es la misma calidad. Ok, perfecto. Y especialistas, estamos hablando que los incluye, ¿verdad? O sea, si por ejemplo, un problema, no sé, neurológico. Ticona, retina, cardiología, nefrología, todo eso. Sí, la persona tiene los beneficios, Beto, de gozar de un médico primario, de un especialista, de medicina a bajos costos, de una urgencia, de una emergencia, de una cirugía, y eso le va a salir económico en el momento de hacer cualquier pago. ¿Por qué? Ellos pueden pagar una pequeña porción, el resto de la factura o del bill lo va a pagar el seguro médico. Ok. Es importantísimo que la persona tenga una protección financiera. Eso es protección financiera porque los seguros son protección financiera. Totalmente. Imagínate que tú no tengas un seguro médico y de emergencia hay que operarte, ¿de cuánto te va a salir el bill? No, hombre, te van a operar de un ojo y te va a cosar el otro ojo de la cara. Exactamente. Entonces, no es lo mismo pagar un copago de 5 mil, 7 mil, 1,500 a un bill de 80 mil dólares. Su madre, sí, es que es muy caro. Entonces, es importantísimo. Hay gente que dice, bueno, es que yo no me enfermo, yo soy sano, y a mí no me da ni gripe. No es Superman. No, esa era mi siguiente pregunta. Muchos pensamos que los remedios caseros nos van a solucionar la vida, que medicarnos o inclusive hasta pedirle antibiótico a nuestra abuelita o mamá que tienen desde el año pasado nos va a solucionar el problema. Y realmente nos está metiendo en otro. Claro que sí. Lo que ellos no saben es que pueden conseguir un plan médico bajo costo. Entonces, por ese desconocimiento, ellos dejan de asegurarse. Le llega a pasar una eventualidad porque nosotros no sabemos qué emergencia se nos puede presentar en el momento. Y ahí es cuando tenemos que pagar ese bill alto. Ok. Y ya lo he visto. Ya lo he visto. Por no tomar un seguro médico, la persona ha tenido que pagar una factura de más de 60 mil dólares por una emergencia del apendicitis. Increíble. Y eso puede ocurrir. Que no avisan esas emergencias. Una, no avisan las emergencias porque pues obviamente son situaciones extraordinarias, no están en nuestras manos. Y además de que no avisan, los hospitales médicos van a cobrar por todos y cada uno de las acciones e ingredientes o medicamentos que utilizaron para contigo. Y que desconocemos de que, ah, bueno, que nada más va a ser una anestesia local. Oh, sorpresa, mil quinientos dólares. Exacto. Cinco mil, tres mil. Me fui bien majito, ¿verdad? Sí, fue muy barato mi clínica. Sí. Me la vas a recomendar. Sí. Pero sobre todo, Beto, las personas no tienen educación. Sí. Ok, financiera. Sí, sí, sí. Porque hay que educarse financieramente. Hay una diferencia entre emergencia y urgencia. Ok, entonces, a ver. Entonces, cuando una persona, su vida no está atentando su salud, ok, que no es algo así grave, pero es que le pasó algo, tiene una fiebre, un dolor de estómago, vaya a una urgencia. Claro. Porque los costos en la urgencia son más accesibles que en una emergencia. Ahora, si está atentando con su vida, tiene que irse a una emergencia automáticamente. Exacto. Entonces, ya saben que los costos van a ser elevados. Pero la ventaja de tener un seguro médico es que la mayor porcentaje del gasto lo va a cubrir la compañía de seguros. Qué bueno. Sí, 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 sí. Ahora bien, no se pueden ir a cualquier médico, no se pueden ir a cualquier hospital, no, los que estén dentro del networking, de la red. Sí. Porque si se salen de la red, entonces van a pagar todos los costos. Estamos hablando de un plan médico. Exacto. Cada empresa, cada aseguranza, por decirlo así, ok, tiene su plan médico. No todos tienen, puede ser que tu médico primario, ok, no esté dentro del plan médico que yo tengo. Entonces eso es importante. Si una persona me dice, mira, yo quiero verme con... Fulanito doctor tal. Fulanito doctor X, ok. Ah, pero resulta que el plan médico que tú tienes no lo cubre. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Nosotros lo buscamos, ok, mira, fulanito doctor X está en este plan médico con esta aseguranza y nosotros lo ayudamos con eso para que él tenga la oportunidad de seguirse viendo con ese médico. Excelente. Ok, este es uno de los servicios que nosotros prestamos como agente. Otro de los servicios que nosotros prestamos como agente es que lo ayudamos. ¿Por qué doy este servicio? ¿Por qué damos este servicio? Porque yo veía que yo no tenía tiempo para estar llamando a un médico y necesitaba ir a una consulta. Sí. Ok, y así como yo, hay muchos. Y yo creo que a ti te pasa. No, y es bastante, sí, te lo juro. Y veo también a muchos compañeros que tienen sus propios negocios, que son igual emprendedores como nosotros que estamos buscando salir adelante. Pero ¿qué nos detiene ese trabajo? La salud. Y no es gratis. Exactamente. Entonces yo dije, nada, nosotros tenemos un grupo de asistentes, ok, que se encarga de buscar ese médico primario que tú no tienes tiempo en detenerte de llamar, que el mercado de salud te contacte, mira, tiene este médico, a qué hora es la cita, eso nosotros lo hacemos por ti. Y eso es increíble. Total. Ah, tienes una urgencia, no sé dónde puedo ir. ¿A qué un Yerker me acepta mi plan médico? Ok, nosotros prestamos ese servicio. Prácticamente les tenemos como una asistente o secretaria donde tú puedes llamar, mira, Madeline, yo necesito que tú me ubiques un especialista porque tengo X cosa, o tengo una emergencia o una urgencia, necesito que me ubiquen dónde yo puedo ir. Claro. Nosotros damos ese servicio adicional. Y no sé si recuerdan la frase de hace ratito y ahora van a entender el por qué las junto de salud y números es en tu idioma. Creo que el temor número uno de nosotros en el tema de salud es que cuando nos están hablando y no es en el idioma, nuestro idioma materno, nos asustamos y empezamos a hacer cosas que no son. Nos vamos en lugar de urgencias, nos vamos a emergencias porque lo que queremos es solucionar nuestro problema. Y yo sorpresa, cuando te llega la factura, es que ves, oh my God, ahí sí te salió el inglés bien padre, ¿verdad? Exacto. Ese es el problema. Es más, yo una vez tuve, desconocía todo esto, estaba recién llegada a este país. Todos lo desconocíamos, Madeline, todos. Exactamente, bien. Tuve una urgencia y fui a parar a una emergencia. Pasé toda la noche ahí sentada en la emergencia esperando que me atiendan, ¿ok? Porque las emergencias te atienden eso, eso grave, esa persona que ya prácticamente hay que atender la dignidad. Entre la vida y la muerte, básicamente estás. Exactamente. Entonces, ahora yo entendí, es que existe una urgencia y yo no lo sabía. Claro. Ok, quizás en ese momento van, me atienden rápido, salgo y se me alivia mi dolor. Claro, claro. Exactamente. Entonces, es importante que la persona conozca y si ustedes quieren saber más, mira, nosotras estamos, somos agentes, tenemos tiempo en esta área, lo podemos asesorar en todo lo que se refiere en este medio. Y bueno, ok, este es el Obamacare. Ya mencionaron el tema de urgencias, de especialistas, de que ustedes filtran para saber y orientar a qué es lo que les corresponde. Mencionaron algo que es muy importante, que son las recetas médicas. ¿Qué incluye el Obamacare que nos brincamos ahorita o que no lo mencionamos? Sí, exactamente. Ok. Los medicamentos son genéricos y les sale a muy bajo costo a la persona. Yo tuve una cliente que tenía que esperar hasta enero para tener su seguro médico y tenía una emergencia en la pierna y los medicamentos les salían en 600 dólares. Imagínate. Es que aquí el medicamento es igualmente otro negociazo. Sí, son costosísimos. Altísimo. Muy costoso, demasiado costoso. Por eso, en cambio, con el seguro médico tienen la oportunidad de tener medicamento a un precio accesible. Por supuesto. Ok, hablamos ya de medicamento, hablamos de especialistas, hablamos de cobertura. Pues básicamente es que se comuniquen. Hay algo más que se nos puede ir que de repente grupos de gente que trabaja en un mismo negocio podrían llegar a contactarlas para decirles, oye, sabes una cosa, yo tengo un grupo de 10 personas. Me encantaría obviamente que las pudieran checar. O sea, aquí tengo todo esto. Sí, claro, nos pueden contactar. Nosotros estamos para ayudarlos y todo lo que necesitan, una orientación o una solución que necesitan al momento, nosotros estamos para eso. Y eso es Obamacare, pero mencionaste también Medicare. Sí, Medicare, el periodo de Medicare comenzó el 15 de octubre y va a terminar el 7 de diciembre. ¿A quién le corresponde Medicare? Medicare le corresponde a todas aquellas personas que estén por cumplir 65 años o que ya lo cumplieron, o que ya tienen su plan y quieren cambiar de plan. Ahorita para el próximo año vienen algunos cambios con la parte de medicamento. Yo ahorita me estoy contactando ya con mis clientes, yo les digo mis pacientes de Medicare. Claro, sí son, pues sí son. Mis pacientes de Medicare, contactándolos porque hay cambios significativos para el siguiente año con la parte de los medicamentos, que no estaban este año. Ok. El anillo que viene te toca. Sí, ¿verdad? Sí, ya me va a tocar pronto. No, 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 sí, sí, pero ya tengo que ir preparándome, por lo menos informándome. Y también le corresponde a aquellas personas que tienen insuficiencia renal, que hay una enfermedad ya grave, y que tengan una discapacidad, que estén recibiendo ingresos del Seguro Social por 24 meses, ya el mes 25 ya le corresponde Medicare. Medicare, ok. Toda esta cobertura obviamente tiene un periodo en el cual es lo más prudente y a tiempo para poder comenzar a comunicarnos y ver qué es lo que mejor nos corresponde. Ok. Y otra información muy importante que hasta ahorita hay periodo de inscripción abierto, pero durante el año hay un periodo de inscripción especial. Ok. Es decir, ese periodo de inscripción especial va a depender del cambio que tenga el asegurado o su grupo familiar. Ok. En el caso de ObamaCare, si aumentaron los ingresos o si hubo una reducción de los ingresos, se aumentó el número de familia, nació un bebé, entonces ahí hay cambios. Se mudaron, entonces ahí hay cambios. Ok. Por eso mencionas lo del Código Pozal, ¿verdad? Claro, sí. El Código Pozal es muy importante por el condado. No todos los condados tienen el mismo precio. Ok. Y hay gente que cree que no es que me multaron. Yo tenía ObamaCare y cuando hice mi declaración de impuestos me multaron. No los multan. Eso no es multa. Es simplemente que si hubo un cambio dentro del núcleo familiar como aumento de los ingresos, que se mudaron, que ya no están en el mismo condado, entonces el precio del seguro ya no es el mismo. Se ajusta. Ok. Si pagabas cero dólares y pagas con estos cambios, llegas a pagar diez dólares, esos diez dólares hay que pagárselos al mercado de salud. Sí. Entonces cuando hacen tu declaración de impuestos, van a salir el ajuste y le dicen, eh, eh, nos debes tanto. Claro. Y hay que pagarlo. Pero no es multa. Por eso es que es importantísimo que si la persona sufre algún cambio dentro del año, tiene que comunicarse con sus agentes, que obviamente somos nosotras, ¿ok? Exacto. Y nosotros lo ajustamos para que al final del año no tenga que pagar la factura completa, sino que lo paga en el momento en el cual le corresponde. Ok. Entonces... Disculpe, Beto. Algo muy importante. Ahorita les están llegando las cartas del mercado de seguro médico indicándoles que el primero comienza el periodo de inscripción. ¿Ok? Los que no se inscriben, como dije al principio, va a ser la renovación automática y pierden el crédito fiscal. Entonces, tienen que estar muy atentos a que se comuniquen con nosotros para poder hacer ese proceso. Y lo mejor, lo peor del caso, lo mejor del caso, es que lo van a renovar con un plan médico que ellos elijan. ¿Ok? Ya. Entonces, nosotros nos dedicamos cuál es el plan médico que le conviene según las necesidades que tenga la persona o la familia. Ok. Ahorita dijiste, no, no es una multa la que les cobran, pero se sabía desde hace mucho tiempo que existía ese término. En general, si no estás inscrito en Obamacare, ¿hay multa para las personas? Te explico. La multa está. Ok. Ok. Eso está en la ley. Lo que pasa es que ahorita es cero. Ok. Pero cuando hacen la declaración de impuestos, hay tres formas que se generan. Ajá. Ok. Los que están en Obamacare, ellos van a recibir la 1095A. Sí. Los que tienen seguro médico por el trabajo reciben una forma, porque entonces ya le están avisando al gobierno a través de su declaración de impuestos que tienen seguro médico. Y los que tienen Medicaid también reciben una forma. ¿Entiendes? Ajá. Entonces están avisando que tienen seguro médico y no solamente eso, sino que el IRS le envía comunicaciones a las personas que han hecho declaraciones de impuestos que no tienen seguro médico, indicándoles, ¿dónde está tu seguro médico? Existe la página del mercado de seguro médico, porque tú no tienes tu plan. Claro. Exacto. Entonces, ¿qué ocurre cada vez que hacemos la declaración? No es que ahí van a pagar la multa, sino que están pagando el ajuste de la variación que hubo durante el año con su cobertura. Ok. Ok. Y eso viene hasta la declaración de impuestos. Hasta la declaración de impuestos. Todo se relaciona. Lo que es el seguro médico con la declaración de impuestos se relaciona. Pero Beto, te tengo una primicia. A ver. Resulta que a partir de este año, precisamente desde octubre, el gobierno va a trabajar con inteligencia artificial. Eso es de miedo. Todo lo que tenga inteligencia artificial es de miedo. ¿Qué quiere decir esto? Que entonces todas las páginas del gobierno van a interlazar la información. ¿Qué eso? ¿Qué quiere decir? Que entonces el IRS más el seguro médico, el mercado de seguros médicos, más inmigración, la información la van a saber. Ok. Y se van a dar cuenta tanto qué estás utilizando, qué tipo de seguro tienes o no tienes, cuánto estás ganando. Que al final del día todo es por dinero, ¿no? El estatus migratorio. El estatus migratorio. El estatus migratorio. Muy importante. Si estás declarando tus impuestos. Porque las personas que no han declarado sus impuestos se les van a caer la cobertura. Y hasta dónde viene el tema de lo del Obamacare con el estatus migratorio de cada una de las personas dentro de un grupo de familia. Por ejemplo, si hay uno que no tiene documentación, como puede ser a lo mejor alguno de los papás, dime, ¿qué onda con todo eso? Y hablar con la verdad para que la gente también lo sepa. Claro, claro. En el grupo familiar hay personas que no tienen un número de socias, no tienen un estatus migratorio. Ok. Igualmente, nosotros tenemos que colocarlo porque todo se va a enlazar, como lo acaba de decir Bertila, con la información de la declaración de impuestos. La única diferencia que esa persona que no tenga un número social o un proceso migratorio no va a tener cobertura. Pero el resto de las familias sí. Pero es importantísimo que todos tienen que aparecer en el mercado de salud tal cual hacen la declaración de impuestos. Ok. Pues bueno, creo que está muy explicado. Creo que todavía aún, y a pesar de que la información está puesta, a lo mejor es comunicarse, empezar a ver si es que la cobertura la van a iniciar, si es que se les va a terminar, renovarla. Y no tienen que haber estado con ustedes anteriormente para renovarla, ¿verdad? No, no tienen que haber estado. Pueden venir con nosotros y tener nuestros servicios a partir de ahora. Y no solamente eso, Beto, sino que pueden tener una cobertura más amplia. ¿Qué quiere decir eso? Que pueden tener seguros complementarios. Sí. Ok. Los seguros complementarios, ¿qué van a hacer? Van a pagar esas facturas no médicas. El seguro médico le paga la factura del hospital al médico. Ajá, claro. Pero los seguros complementarios le van a pagar al bolsillo de la persona. Imagínate una persona, Beto, que está hospitalizada seis días. Son seis días que tú no estás trabajando, ¿ok? Entonces, ¿tu presupuesto familiar cómo va a quedar? Si yo no trabajo, obviamente nadie me va a pagar porque aquí te pagan por horas. Sí, exacto. Esos seguros complementarios de los cuales estaba hablando, Bertira, nosotros lo llamamos un full cover porque está cubierto por todos lados, te va a pagar el diario o el día a día que tú vas a estar hospitalizado, ¿ok? Y eso te va a cubrir ese faltante de ingreso de tu casa, lo va a cubrir ese seguro durante el tiempo que estuviste hospitalizado o estuviste en una emergencia o una urgencia. Ya tú tienes un ingreso familiar para ustedes. Oye, que... No solamente eso, Beto, sino que si tienes algún accidente, cualquier accidente que tú tengas, tienes cobertura para eso también. ¿Cómo qué tipo de accidente, Beto? Sí, por ejemplo. Que te muerda un perro, que te queme, que te raspe en el carro, que se ve accidente tonto. Que me muerda un perro, se ve un accidente. A mí me da miedo. Sí, no, no, a mí también. A mí sí me ha mordido un perro y la verdad luego una vez que me rescataron. Porque eran como tres perros. Lo que no veo un perro así. Imagínate que yo me tuve que ir a una urgencia porque me estaban sacando la ceja y con la pinza me la metí en el ojo. Me la metí en el ojo. Ok, ya nada más por eso, por entrar a la urgencia, porque el médico me viera, mi seguro médico paga eso. Pero a mí me paga el seguro complementario, mi bolsillo, nada más por haber entrado a esa urgencia. Y no perdiste esa hora de trabajo. Ok. Te la paga tu seguro complementario. Y también tenemos... Los servicios, o sea, todos estos que estamos hablando, ¿tienen algún costo? O sea, si yo te hablo a ti, ¿tiene un costo el que yo te hablo a ti y me des de alta? ¿Tiene un costo el que esos servicios se agreguen para mí? Sí, son dos cosas diferentes. Ok. Está el Obamacare, que es el plan ACA, que te puede salir cero pago, todo dependiendo, como dijimos, de los ingresos familiares. No me expliqué bien. ¿Tú me vas a cobrar a mí por atenderme? Ah, ok. No, para nada. Esa era la pregunta. La asesoría es totalmente gratis. A lo mejor formule la pregunta, pero es eso. O sea, la asesoría que tú me vas a dar, la inscripción a la cual tú me vas a registrar, no la registración per se como tal. No. O sea, todo eso no tiene costo. No, no tiene costo. Ok. Ustedes nos pueden contactar al número que va a aparecer aquí en pantalla. Se pueden comunicar con nosotras y obviamente les vamos a dar una muy buena asesoría para que ellos estén claros que el plan médico se les ajusta en lo que es la familia y cómo se pueden proteger completamente. Sin lugar a duda, obvio, sabemos que las coberturas tendrán su costo individual. Sí, independientemente, pero a nosotras no nos van a pagar. Sí, no, 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 claro. A nosotras no nos pagan. Sí, y qué bueno que tocaste eso porque a muchas personas les da miedo hasta llamar. Sí, por eso te preguntaba, claro. Porque dicen, ¿cuánto me van a cobrar? No. Yo estoy, yo atiendo una clínica y a ellos les da miedo y me sientan al lado y me dicen, ¿y cuánto le debo? No, usted a mí no me debe nada. Qué bueno. A mí me paga la compañía de salud. Qué bueno. Usted no me paga a mí. Súper. Entonces, que no tengan miedo, que no tengan miedo de pedir información, de comunicarse con nosotros, que estén informados, que se eduquen. Porque un seguro de salud dice, ay no, un seguro de salud, pagar medicamentos no afecta la finanza de la familia. Sí, sí, sí. Entonces tenemos que tener una seguridad financiera. Sí, y esto es parte definitivamente. Ahora sí, te interrumpen a lo que me ibas a decir. Sí, no, 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 no. Este, también están los seguros visión y dentales. Ok. Eso no lo cubre Obamacare. Ok. Ok. Ese es un seguro complementario adicional. Hay personas que no tienen, mira, una consulta dental o hacerme cualquier tratamiento vocal. Es caro. Sí. Ok. Y dejan de ir a un odontólogo precisamente por eso. Nosotros podemos ayudarlos también para que puedas adquirir tu seguro dental o tu seguro visión. Y lo más también triste en ocasiones es que como no tenemos esa cultura del tema del seguimiento. Vamos a poner un ejemplo lo dental. Que sí es medio complicado porque, ah, cómo suena la pistolita cuando te la ponen. Y que tiene que ser seis meses, tengas o no tengas algo. Solamente para saber por qué. Prevención. Prevención. Medicina preventiva. Claro. Y que eso lo ignoramos y que ya nada más acudimos a la urgencia o emergencia con el dentista. Porque tengo un dolor de muela fuertísimo que no puedo con él. Entonces voy a ir y la factura o el bill te sale sumamente caro. Muy caro. Y tú puedes tomar un seguro médico dental con un costo muy bajito. Qué bueno. Y eso también obviamente lo platican, lo asesoran, los consultan. Sí, sí, sí. Qué bueno, qué bueno. Te coloco el caso de mi hija. Ok. Mi hija, el colmillo, no lo mudó. Ok. Entonces el colmillo ya permanente le salió atravesado. Y en ningún momento nos dimos cuenta. O sea, yo no me di cuenta. Sí, 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 sí. Entonces a ellas le tuvieron que quitar ese colmillito. Nada más esa cirugía, quitarle ese colmillito, hacerle como un candadito para traerle eso. Claro. Eso salió en cinco mil dólares. ¿Cuánto pagué yo? Mil doscientos dólares. Wow. Porque yo tengo mi seguro dental. Exacto. ¿Me entiendes? Sí, 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 por supuesto. Entonces, ¿dónde está la economía? Sí, no, no, no. Estás tirando dinero a la usura de una oportunidad que solamente es por desinformación. Claro. Y es que la persona, a ver, hay momentos en que, conchale, yo no voy a pagar eso. ¿Para qué? Si yo no voy al médico, eso es tirar dinero. Pero, ajá, no lo necesito. Pero lo que hablamos hace rato, llega a pasar una eventualidad y te sale carísimo. Entonces te sale mucho más caro de lo que tú puedes pagar un plan médico anual. No lo necesitas hasta que lo necesitas. Ese es el pequeñísimo detalle. Y ya está protegido. Exactamente. Oh, sorpresa. Entonces vas a pagar todo el tiempo por no tenerlo. Sí, 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 sí. Y, bueno, hablando de los números, porque a mí también la verdad es parte de lo que me encantaría. Posiblemente gente que esté en esa etapa de lo del tema de salud va a absorber esta información y comunicarse con ustedes y de la manera en la que ellos quieran ver qué es lo que más les convenga, lo harán. Claro. Pero también habrá otros que ya pueden llegar a tener el tema de salud cubierto, ya sea a través de su trabajo, que ya tengan ellos la cobertura que lo hayan hecho con ustedes o que ya lo tengan cubierto. Pero también el tema financiero es un tema muy importante que te trae después problemas de salud si no lo tienes bien atendido, como es el estrés. Ese tema de inversión, ese tema de envejecer con dignidad, creo que lo platicamos hace algunos días atrás. Es una área que también me encantaría cubrir. ¿Qué es lo que uno puede llegar a hacer ahorita teniendo una edad, podríamos decir, importantísima, como es los 35, 40, 45, donde tienes la experiencia, te queda energía y a lo mejor la mejor oportunidad laboral? Está en tu mejor momento de producción. Pero no siempre estamos ahí. Exacto. Y eso es lo triste, que cuando estamos abajo no hicimos lo correcto cuando estábamos arriba. ¿Qué pueden hacer estando por ahí en ese lugar? Fíjate, Beto, ¿no? Lo que estás diciendo es muy importante. Y los expertos en finanzas nos dicen, págate a ti primero el 10% de tus ingresos. Págate a ti primero. ¿Qué quiere decir eso? Aparta de tus ingresos, ¿ok? Para tu futuro. Claro, claro, de acuerdo, de acuerdo. Llegamos, comenzamos desde jóvenes a trabajar, a trabajar N cantidad de años trabajando, y cuando llegamos a la edad dorada, que ya tenemos tiempo de sobra, tenemos tiempo de sobra, pero entonces no tenemos ingresos y tampoco tenemos energía. Y no nos preparamos para eso, porque pensamos que siempre vamos a tener la energía que tenemos ahorita. Claro. Es que el problema de los hispanos, Beto, es que creemos que no vamos a envejecer nunca, cuando estábamos muy jóvenes, ¿ok? No me va a hacer falta porque yo ahorita no voy a gastar en eso y no vamos a fallecer. Ese es el problema de los hispanos. Si nos sentimos inmortales. Sí, sí, y Superman. Entonces es algo de conciencia. Hay que tomar conciencia. Y entre más joven la persona se planifica financieramente, mucho mejor. Y tenemos un desorden financiero. ¿Por qué un desorden financiero? Porque a veces, no voy a generalizarlo, no nos guiamos por un presupuesto. En el presupuesto determina cómo van tus finanzas. Y como acaba de decir Bertila, lo primero que nosotros tenemos que hacer en nuestro presupuesto es apartar ese 10% que es para el ahorro. Ok. Luego lo vamos a ir desglosando según los gastos que nosotros tenemos. El presupuesto es como un GPS que te permite o te guía cómo van tus finanzas. Ok. Ok. Nosotros también podemos asesorarlo sobre eso. Ahora bien, llega la edad de la vejez. ¿Qué tenemos? Sí, no. ¿Qué hay? Cansancio. Cansancio. Ya no tengo la misma fuerza. Ok. Ahora, ¿quién me va a ayudar? ¿Cómo lo voy a hacer? Ok. Tengo que salir a trabajar. Sí, trabaja. ¿Vas a tener oportunidades de empleo como la tenías hace 20, 30 años atrás? No. Empieza a deteriorarse muy fuerte tus oportunidades a partir de cierta, yo lo noté. O sea, voy a los 46 años y yo sí veo de repente que, ay, ¿se siente feo que te hagan el feo? Sí. Oye, sí, yo dije, espérame, sí, yo dije, ah, o sea, ¿cómo? Eso de repente que suena, no, sobrecalificado. ¿Cuál sobrecalificado? Ya viste que tengo 45 años, no manches. O sea, estoy en mi apogeo. Pero eso también a veces perjudica. Claro. Y pues no me preparé a la mejor si no llegué a tiempo o con el presupuesto hecho de hace 10, 5 años atrás. Claro. Son dos componentes muy importantes. Uno, el desconocimiento. Desconocemos totalmente cómo nosotros podemos planificarnos dentro de los Estados Unidos. Y el segundo, la falta de información financiera dentro del hogar. En nuestros padres a nosotros no nos dicen, no nos educan de qué manera nosotros podemos prepararnos financieramente. Y eso es una problemática que tenemos nosotros los hispanos. Y disculpa, yo agregaría otro componente, el poder de consumo. Oh, sí. Si yo te pregunto a ti, yo siempre le pregunto, si tú tienes ahorita 300 mil dólares, 500 mil dólares, ¿qué harías? Pues mira, ya en esta edad que tengo, ya estamos hablando más o menos de qué era lo que haría, pero sí creo que hay gente que buscaría cambiarse de casa, buscaría a lo mejor comprarse algún terreno, algo por el estilo. Yo quiero pensar. Eso no está mal, pero fíjate algo, los impuestos. Cuando les regresan ese crédito fiscal, ay, estoy esperando los impuestos porque voy a recibir dinero. ¿Qué es lo primero que hace la persona? Va y se compra un carro. Sí, malamente. O va y se actualiza un carro mucho más, un modelo más actualizado como el que tenía ahora. Claro. No lo necesita. No, y también hay muchos. Una alberca, por ejemplo. Claro. Una alberca que es muy respetable, respetabilísimo, pero no pongas la prioridad de la alberca antes de tu patrimonio o dinero de ahorro para el envejecimiento o para, no el envejecimiento, la vejez. Por eso es importante el presupuesto. El presupuesto es el que te ayuda, el que te permite, el que te determina cuánto tu dinero puedes invertir en cosas innecesarias. Ok, que nos gusta darnos gustos y no es válido, no lo critico, pero después que ya tú hayas apartado ese dinero que a futuro te va a servir. Sí. O que estés multiplicando, por lo menos, ah, tienes 500 mil dólares, ¿qué vas a hacer? Ah, voy a comprar una casa. Pero invierte también para que ese dinero se multiplique. Diversifícate. Sí. Nosotros buscamos la diversificación. Ok, podemos diversificarlo en las compras de los inmuebles como una casa, como un terreno, como lo que vas a mencionar. Ok, pero no podemos colocar todo en una sola canasta. Claro. También podemos invertir en lo que es la parte de la bolsa de valores. Claro. Ok, una porción pequeña, no necesitas de mucho. Invertirlo en la bolsa de valores donde tu dinero crece, que te garantizas tu dinero de la caída de la bolsa, eso te permite a ti un crecimiento exponencial a futuro. Claro. Y no solamente eso, sino que también viene una protección financiera. Suponte, tú invertiste 200 dólares, pero llega a pasar una catástrofe en tu vida como una enfermedad fuerte, una enfermedad crítica, o sea, tú tienes una cobertura para cubrir tus gastos. Sí. Ok, y lo que invertiste fueron 200 dólares, aparte de lo que es el ahorro. Sí, y por ejemplo, ¿qué tan joven uno como papá puede ver por el bienestar de nuestros hijos para, por ejemplo, decir, yo tengo a mi chiquita, puedo poner a su nombre, ella tiene el día de hoy 15 años, me hubiera encantado hacerlo más pequeña, si es que se puede. Sí, claro. Pero a sus 15 años, yo puedo iniciarle una cuenta a ella, y en lugar de decirle, mira, mi amor, aquí está tu domingo, que pues es una tradición media latina, darles algo sin enseñarles de que, no, gástatelo. ¡No! ¡No! ¡Error! Es desde ya que tenemos que empezar nosotros a educar a nuestros hijos. Nosotros también le abrimos una cuenta bancaria, pero ¿qué pasa con el banco? ¿Cuánto te da el banco a ti de interés? ¡Nada! Entonces ese niño, que me estás diciendo, ¿desde qué edad puede comenzar? Desde los 30 días nacidos. Tú le abres una cuenta bancaria a ese niñito de los 30 días nacidos. Llega a la edad de los 18 años, suponte que lo quieras para la universidad. ¿Cuánto dinero puedes tener tú allí? ¡Wow! No, pues... El banco que te paga de interés es el 0.01%, que no es nada. Es más, ellos invierten el dinero... ¡Tu dinero! Si trabajan nuestros ahorros en la bolsa de valores, por supuesto, ellos los hacen crecer cuatro veces más. Y a nosotros, ¿qué es lo que nos dan? ¡No, hombre! Ni la comisión, oye, por haberles puesto ese dinero. Mira, lo que te dan son 10 centavos por cada mil dólares que tú tienes en el banco. Es más, sale más carita la hojita que te envía para declarar los intereses de tu declaración de impuestos. Y aparte tienes que pagar impuestos, ¿verdad? Claro, te sale mucho más caro. Enviate la hojita, mira, se toman los intereses que generaste en el banco. ¡Qué ridículo! ¡No manches! Entonces, ¿qué pasa? Nosotros desde ahorita, tú le abres una cuenta indexada a tu hijo, ¿ok? Te van a pagar un interés mucho más alto de lo que te da tu banco. Te van a pagar interés compuesto, que eso lo que hace es que se van capitalizando los intereses. Cuando dentro de unos 10, 15, 20 años que tu hijo esté grande, tiene un dinero significativo. Claro, claro. Que puede servirte, ya puede ser para la universidad. Te pasó una situación a ti en la cual ya no le puedes ofrecer la misma calidad. Él tiene ya los 21, quiere hacer su vida. Mi amor, aquí está. Estás enseñando inversión. Estás enseñando a cuidar el dinero, a proteger ese dinero y multiplicarlo. Y las palabras no importan. Las acciones son las que nuestros hijos van a ver qué fue lo que hicimos para tenerlos en donde están o para intentar educarlos de la mejor manera posible. Y creo que al momento de verlo, ellos mismos están entendiendo de que eso es algo que deben de continuar haciendo. No solamente lo que sus papás les dejaron, sino que ellos a partir de ese momento, ¿qué pueden hacer también? Es más, eso es cultura americana. El americano enseña a sus hijos y eso va de generación en generación. Pero nosotros como hispanos no tenemos nada de eso. Aquí nosotros nos enseñan a trabajar y está muy bien. Ahora, ¿cómo podemos nosotros cuidar nuestro dinero? Y no solamente eso, sino que la educación financiera tiene que comenzar desde casa. Porque eso no te lo enseña en el colegio, ni en el high school, ni en la universidad, sino desde casa. Y desde casa hacemos un presupuesto familiar anualmente, para que cuando los niños tengan un antojo, ¡ay, quiero este juguete! Tú decirle, ¿está en el presupuesto? ¿Lo colocamos en el presupuesto? No. Entonces, desde allí vamos educando a los niños. Porque yo hacía así con mis hijos. Claro. Ellos querían, ¡ay, yo quiero este juguete! ¿Lo metiste en el presupuesto? ¿Compré el juguete? No. Entonces, recuerda para el año que viene, colocar la partida de juguete. Exactamente. Entonces, buenísima estrategia. Exactamente. Pues bueno, yo creo que esta información es incansablemente necesaria. Repetirla lo más que se puede, porque en algún momento dado, vamos a atrapar a alguien que esté pensando, ¿qué es lo que se debe de hacer en este momento en el que me está yendo bien? Porque también, ¿cuánto tiempo es el que deben de pensar ellos que ese dinero se debe de colocar y dejar ahí? No es en seis meses, ¿cierto? No, no, no. O sea, invertir no es tres meses. No. Para nada. No, no. Este, hay inversiones a corto plazo, las cuales yo no las recomiendo, dependiendo qué tipo de inversión es, ¿ok? Las mejores inversiones, y eso es lo que dicen los especialistas en finanzas, es las inversiones a largo plazo y donde te estén pagando un interés compuesto. Claro. Acá en la Iwer, tú vas a tener ese plan de ahorro, ¿ok? A largo plazo. Es que, mira, Beto, a veces nos reunimos y empezamos a ver cómo le dicen en México, micheladas. Sí, 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 sí. ¿Cuánto gastas allí? Uy, no, hombre, ahorita están bien caras. Vamos a mencionar, las de México están en pesos y es más barato. Pero aquí ya... Aquí. Aquí. En una reunión. En una sentada. Exactamente. En una sentada. Una bebida ya, el día de hoy, una bebida en un restaurante son 15 dólares. Si le agregas cualquier otra cosita más, un refresco, se te fueron los 20, 22 dólares. Estamos hablando de que la gente ya al sentarse en cualquier lugar, vaya a ser una nieve o vaya a ser licor, ya no baja de 15 dólares. No, y sí podemos pagar eso. Claro. Y también cuando nos vamos al, mejor dicho, ya no nos vamos a los centros comerciales, pero tenemos el internet y empezamos a comprar en línea. Fascinante comprar de la mano, ¿verdad? Entonces, todos los llevan al carrito. Cuando tengo plata, voy y los llevo al carrito, ¿no? Entonces, así mismo, nosotros tenemos que hacer con nuestras finanzas. Sí. Ok. Yo voy a apartar, como dice Bertil, a ese 10% donde lo coloco que se me multiplique. En una IOL se te puede multiplicar porque está generando ese interés compuesto y que es a largo plazo que era lo que iba. Y que lo puedes utilizar también, además de a largo plazo, en el momento que traes una complicación médica, ¿cierto? Que te limita o te... La enfermedad. Ok. Sí, porque ahí estaría la parte de la protección. Ok. Y es ser inmediato. Ok. Increíble. No tenemos que esperar tener ese dinero a largo plazo, sino ocurre una situación crítica de enfermedad, catastrófica, tiene dinero disponible para hacer uso de él. Ok. Imagínate una persona común que vivimos al día a día y nos dé, no sé, un paro cardíaco, estamos recluidos en un hospital. Sí. ¿Quién nos va a ayudar? ¿Cómo vamos a hacer para pagar nuestros biles? Si tú no pagas la renta de tu casa, ¿qué vas a hacer? Sí. ¿Qué es lo que van a hacer si tú no pagas la renta de tu casa? Sí, no te la van a quitar. ¿Te llevan a corte de una? Claro, sí, 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 sí. Y te sacan la calle. Entonces, ¿qué va a pasar contigo financieramente? ¿Qué va a pasar con esa persona financieramente? Oye, inclusive ahorita que estás mencionando algo del tema de, de todo esto de inversión. Una herencia se pagan muchos impuestos. Si yo, por ejemplo, en vida le empiezo a crear este tipo de seguro a mis hijos y yo fallezco, les dejo dentro de mi testamento que quedó todo esto y que cierta edad les corresponde. Si pasa un periodo, inclusive, en el que ese dinero todavía se queda y yo aún fallecido y nadie lo ha reclamado, el dinero sigue creciendo, ¿verdad? Correcto. Y a ellos se les entregaría ese dinero porque lo puse a su nombre. Sí. Sin pagar impuestos porque está a su nombre. ¿Estoy en lo correcto o me equivoco en la información? No, estás en lo correcto. Ok, perfecto. O sea, que sería un mejor lugar en donde si les vas a pensar dejar algo a tus hijos, este podría ser un, inclusive no solamente por lo que les dejaste, ponle tú en el hipotético caso, tengo 50 mil, se los quiero dejar ahí. No les va a quedar 50 mil porque va a tener el crecimiento del periodo que estuvo manejándose en la bolsa. Claro que sí. Vas a ser un patrimonio libre de impuestos. Tú le vas a dejar una herencia a tus familiares, a tus hijos, tú que tienes niñas pequeñas, ok, totalmente libre de impuestos. Wow, sí. Y lo mejor del caso es que ese beneficiario no necesariamente tiene que estar dentro de los Estados Unidos. Esa persona o el beneficiario que tú quieres estar fuera, está en tu país, está en México, en cualquier parte del mundo, también califica para ser un beneficiario. Porque nuevamente, ¿no necesitas de un estatus migratorio legal? No, para venir a cobrar ese dinero, no. Ok. Ellos lo que tienen es que presentar, hacer el reclamo ante la empresa, presentarse ante la embajada, saber que vienen para acá a cobrar un cheque, le dan una visa provisional durante el tiempo que van a estar acá, cobran ese cheque y obviamente ya ahí, pues, no tienen que regresarse. O muchas veces he escuchado, ok, que dependiendo de la cantidad de dinero que ellos vayan a cobrar, le han ofrecido hasta una residencia. Oh, ok, ok. Para que ese dinero quede. Se quede aquí, ¿verdad? Claro, 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 claro. Wow, pues, qué increíble. Yo creo que esta es una excelente información que, repito, no tiene fecha de expiración. O al menos, lo único que podemos decir que si no lo hacen ahorita, es de que el tiempo se les está yendo en el cual podrían generar mayores ingresos. Correcto. Entonces, no podemos perder tiempo porque el tiempo es dinero. Sí, totalmente. Pues, chicas, me dio mucho gusto tenerlas por aquí. Espero que, obviamente, vamos a seguir comunicando toda esta información y que la nueva dirección que vamos, obviamente, a la gente que se encuentra en el área de Houston, invitarlas, pero sus servicios son para cualquier persona alrededor del país. Sí, nosotros asesoramos en todo el país. Hacemos vía Zoom, vía videollamada. Y si tenemos que viajar asesorado a un grupo de personas, pues, también tenemos la disposición. Pero nuestras oficinas principales se encuentran en Houston, Texas. La dirección la vamos a colocar acá en pantalla. Nos pueden visitar cuando quieran. Pueden preguntar por Vertila, por Madely o cualquier agente que está dentro de la agencia que están totalmente certificados por el Estado. Perfecto. Y el monitoreo, que esto es lo más importante de su dinero, ellos lo pueden tener en el alcance de su celular, ¿verdad? Totalmente. Computadora o donde ellos lo puedan ver físicamente. Totalmente. Así como estamos con el teléfono en el carrito de compra, así vamos a tener la app de nuestra cuenta. Excelente. Pues, bueno. Tienen la oportunidad de ver toda la información y en el momento que ellos desean hacer un retiro, en el momento que lo tengan disponible, ellos mismos pueden hacerse una transferencia de esa acumulación, de ese ahorro que tienen ahí a su cuenta bancaria. Es decir, que ellos mismos pueden manejar su dinero como si fuera tu banco. Excelente. O sea, va a ser dinero electrónico. Totalmente. Tienen control de su dinero. Perfecto. Pues, bueno. Nuevamente, muchísimas gracias. Gracias a tu. Y por supuesto que la gente se puede comunicar a toda la información que estamos colocando por aquí. Así que, muchas gracias. Y próximamente, ¿café? ¿Café o vino? Gracias. Listo. Bye.